Deja que la vida brote donde menos te lo espera Deja que se abra camino y trepe como enredadera Deja que me lleve el aire hacia un futuro nuevo Deja que vuelva al origen y que desaparezca el miedo Que empiece la parranda El alejo que me abraza Este compás que arrasa mi danza Mi danza, mi danza, el alejo que me abraza Mi danza, mi danza, mi danza, mi danza Deja mi semilla brotar, brillar, ya no soy como era Abro la puerta de par en par, cantaré hasta el día que me muera Deja que me salga mi ala, déjame volar del nido Deja que vuelva al origen y que desaparezca el miedo Que empiece la parranda Mi danza, mi danza, mi danza, mi danza El alejo que me abraza Mi danza, mi danza, mi danza Quiero volver a ver mi danza, mi danza, mi danza Quiero volver a ver mi piel bailando en el río Mi danza, mi danza, mi danza Este compás que arrasa Mi danza, mi danza, mi danza El alejo que me abraza Mi danza, mi danza, mi danza Mi danza, mi danza, mi danza Mi danza, mi danza